Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Un saludo especial al doctor Ángel Custodio Cabrera, nuestro ministro de Trabajo, a la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Luz Benedicto Herrera, quien se unirá a este panel en algunos momentos, a la doctora Sandra Alicia Dibarra, magistrada del Consejo de Estado, al doctor Eduardo Luzgar, juez supremo del Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero de la República Argentina, a Gilberto, a la doctora Diana Daje, directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público, a todos los funcionarios y funcionarias de la Procuraduría presentes y a la ciudadanía que se ha unido a este lanzamiento de la Guía de los Derechos Laborales y la Seguridad Social en tiempos de pandemia por COVID-19. Para la Procuraduría General, en el marco de nuestras funciones constitucionales como garante de los derechos humanos de los ciudadanos, ha sido prioritario y fundamental el trabajo realizado en estos meses de la pandemia por COVID-19, encaminado a la protección de los derechos y a la prevención de su violación en materia de vida, salud, educación, ambiente, no violencias, infancia, familia, trabajo y en general de todos los derechos consagrados en nuestra legislación. Además del ejercicio de las funciones preventivas de intervención disciplinarias, durante la pandemia hemos trabajado en la publicación de varios documentos relacionados con los derechos de los ciudadanos y particularmente en el que hoy nos ocupa, en la Guía de los Derechos Laborales y la Seguridad Social en tiempos de pandemia por COVID-19, a cargo de la Delegada de Asuntos Civiles y Laborales, que preside el doctor Gilberto y que hoy felicito tanto al doctor Gilberto como al equipo de procuradores y procuradoras que hicieron posible la construcción de esta guía. Sí, para referirme un poco al contexto de todo este tema, de cómo se afectó el empleo y se afectaron los derechos laborales y tuvo que darse un cambio en la legislación de carácter laboral para atender la pandemia, quisiera recordar que al inicio del 2020, antes de la llegada de la pandemia, las proyecciones a nivel macroeconómico mostraban un crecimiento en la economía nacional en aproximadamente el 3.7% conforme a lo planteado en el plan financiero 2020, construido de manera conjunta entre la Dirección Nacional de Política Macroeconómica del DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No obstante, lo anterior, con la llegada del COVID-19 fue necesario implementar medidas de aislamiento preventivo que conllevaron una revisión del pronóstico del Producto Interno Bruto en una reducción que fue del 3.7% a menos 5.5%, conforme al informe de marco fiscal de mediano plazo 2020, lo que ha ocasionado que diversos sectores de la economía se hayan visto gravemente afectados, como el comercio en menos 11.2%, la construcción en menos 16.1%, el arte, el entretenimiento y la recreación en menos 28%, resaltando además una grave reducción del consumo privado que pasó a menos 5.7% y la inversión que pasó a menos 17.7%, afectándose de manera consecuente una reducción en las tasas de ocupación, inactividad y desempleo, registrándose además, según datos arrojados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el DNP y el DANE, una caída del indicador de producción, denominado indicador del seguimiento a la economía, del 3.7% en enero de 2020 a menos 20.5% en abril del presente año. Puntualmente, en lo que respecta al mercado laboral, este se ha visto considerablemente impactado de forma negativa por los efectos de la pandemia, cayendo del menos 0.5% en enero de 2020 a menos 24.5%, lo que implicó una pérdida de alrededor de 2.4 millones de empleos, alcanzando en consecuencia una tasa de desempleo nunca antes vista en los últimos años. No obstante, lo anterior, pues esta situación ha sido revisada y ha habido un cambio en la legislación, como lo dije al inicio, que tratando de buscar que los niveles de desempleo y esta baja de la tasa, pues sean de alguna manera solucionados y superados, y como yo lo decía ahorita antes del inicio de este conversatorio, el doctor Enrique, ver cómo vamos a trabajar en el pospandemia o en la pospandemia para solucionar todos estos temas. Para el mes de mayo de 2020, se habrían recibido aproximadamente 5.900 requerimientos ante el Ministerio del Trabajo en el marco de la pandemia, de los cuales aproximadamente 2.900 fueron presentados por trabajadores por violación de sus derechos laborales, y al restante por empleadores, quienes han solicitado al Ministerio aval para acudir a figuras como la suspensión de los contratos laborales y despidos colectivos, entre otros. De igual manera, ha crecido de manera ostensible el número de reclamaciones a nivel judicial, pues muchos empleadores, pese a las diferentes circulares expedidas por el Ministerio del Trabajo, por las cuales se combinaba a estos acudir a figuras como el reconocimiento de vacaciones, la implementación de teletrabajo, el trabajo en casa, el salario sin prestación del servicio presencial, entre otras, ha optado por hacer uso de manera unilateral a figuras que si bien se encuentran consagradas en la ley laboral, como por ejemplo las licencias no remuneradas, entre otras, en nada se han compadecido con la realidad actual del mercado laboral, y que no solo han generado una importante congestión a nivel judicial, que de por sí ha venido acrecentándose con el paso de los años, sino que además ha conllevado a la puesta en riesgo de los ingresos de familias de escasos recursos y a una desaparición de las fuentes de empleo, entre otros factores. Para el mes de julio de 2020 desaparecieron más de 4 millones de empleos, dejando ocupados a tan solo 17.984.000 personas con un empleo formal, según las cifras presentadas por el DANE, entidad que para dicho mes reportó una tasa de desempleo del 20.2%. El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo, como hemos visto, ha adelantado numerosos esfuerzos con el fin de que las relaciones laborales se mantengan a pesar de los efectos adversos de la pandemia. Esa cartera ha proferido una serie de circulares que revisten especial trascendencia en estos tiempos, con el fin de recomendar a los empleadores la adopción de diferentes medidas. Documentos que si bien no presentan una fuerza vinculante como lo tendría un decreto o una ley, parten de lo a un propósito de conservar las fuentes de empleo y deben ser tenidos en cuenta por los empleadores. De igual manera, a partir del mes de agosto del año en curso, el Ministerio de Trabajo puso en marcha la denominada Misión de Empleo, la cual tiene como finalidad el diseño de estrategias encaminadas a afrontar el deterioro del mercado laboral, cuya creación fue puesta en marcha de acuerdo a las propuestas que para el efecto presentaron de manera conjunta, el DNP y el mismo Ministerio de Trabajo, misión que contará con el apoyo de organismos internacionales de cooperación como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OIP, la CEPAL, entre otras. El Ministerio Público, como organismo de control autónomo y como máxima autoridad del Ministerio Público, la Procuraduría General ha tenido el compromiso integral, como lo mencioné al inicio, frente a esta pandemia y a ayudar a prevenir y a evitar esos efectos adversos. Desde nuestras funciones constitucionales, a nivel disciplinario, hemos investigado y sancionado a quienes durante la vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica, y en general durante la pandemia, han pretendido sacar provecho de la situación, así como también desde el punto de vista preventivo, hemos actuado vehementemente con el fin de coadyuvar en la combinación de los efectos nefastos de la pandemia. Puntualmente, en materia de intervención judicial, por conducto de los procuradores judiciales, se ha tenido una activa presencia en donde, gracias a su experiencia, conocimiento y sobre todo al rol que ellos cumplen con el fin de hacer efectivos los derechos y garantías fundamentales, han sido un insumo fundamental para lograr por vía judicial reintegros laborales, restablecimiento de los contratos de trabajo suspendidos de manera arbitraria y legal, pago de salarios y a creencias laborales insolutas, lo cual refleja el compromiso de la entidad en realizar derechos. Por lo anterior, partiendo de la base de la realidad nacional, la cual implica un importante reto de conjurar la crisis, de velar más que nunca por el cumplimiento de la Constitución y la ley, y con el fin de hacer más efectivos los derechos y garantías fundamentales, hemos hecho un trabajo fruto del conocimiento, experiencia y capacidad de análisis e investigación que se encuentra materializado en el documento que hoy les estamos presentando, el cual se ha confeccionado teniendo en cuenta la naturaleza de la relación laboral y de todos los actores que intervienen en ella, el cual contiene criterios orientadores e ilustradores sobre figuras que hoy más que nunca se encuentran en plena aplicación, buscando de esta manera aclarar muchas dudas y mitos que existen en torno a una figura tan importante como lo es el contrato de trabajo y los conflictos que se pueden suscitar en torno a ellos. Adicionalmente, con el fin de dinamizar este resultado de nuestra gestión del conocimiento, hemos dispuesto un espacio en la agenda para que los procuradores judiciales en lo laboral interactúen con la ciudadanía que hoy nos oye y absorban las diferentes inquietudes que tengan en torno a las diferentes vicisitudes propias de las relaciones laborales con el propósito de ir más allá de la estaticidad, generalidad, impersonalidad y carácter abstracto de la ley con la finalidad de dotar de herramientas adicionales que permitan poner en conocimiento la realidad y alcance de los derechos laborales que se han visto en gran medida menoscabados por los efectos adversos de la pandemia que ya hemos mencionado y de conductas ajenas a la tecnología de la ley laboral. Muchísimas gracias y les doy entonces así la bienvenida. Gracias. 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 Gracias.